Cuando hablamos de la dignidad humana, cuando hablamos de resolver las pequeñas cosas, de las que se hablan en casa, de las que se hablan ahí en la mesa, cuando no se llega a resolver lo que necesita la familia, ahí hablamos de que tiene que estar el Estado ayudando en este tipo de acciones o programas. A través del Ministerio de Salud del Gobierno de la Nación Argentina, en la municipalidad se entregaron hoy más de 250 anteojos recetados. Los estudios se habían realizado hace dos meses en uno de los camiones que había enviado el Ministerio y hoy fueron entregados a quienes los gestionaron. En la oportunidad, el Colegio de Ópticos de la provincia de Córdoba se había opuesto y había realizado quejas por este tipo de actividades que están legisladas en el territorio provincial. Hoy, durante la entrega, el Intendente Castelo se refirió a ellos. El municipio es tratar de darle ayuda a quien más lo necesita. Eso es pobreza estructural, resolver o eso es inclusión social. Cuando hablamos de un anteojo, y hay muchos que no lo entienden, porque nunca les faltó nada. Les cuesta entender la pobreza o les cuesta entender la inclusión. Porque a lo mejor para ellos, un par de anteojos es, se compran uno de cada color. Acá hay justicia social, y la que nos falta la vamos a ir a buscar, y la vamos a hacer. Esto es parte de una organización comunitaria, en donde cada uno de ustedes hace un esfuerzo, pero no están solos en el esfuerzo, está el Estado acompañando. Eso es formar parte de una comunidad que lucha contra la pobreza y para la igualdad de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.